Leca el pojeta, apaguen celulares pa' que nadie moleste, paren de la silla al que no se divierte. De vez en cuando, yo te hago el favor bebé, solo llama a cada... Con calma, yo quiero ver como ella lo maneja, me parece pum pum girl, tiene adrenalina en medio de la pista, penteame lo que sea, I like you pum pum girl, con calma. DJ Ronald Sanabria